hola buenas tardes derive cada una de las siguientes funciones f de x es el producto de x cúbica más 2x y e a la x eso para el tema reglas de derivación regla del producto tenemos que la derivada respecto de x de u por v es u por la derivada de v más v por la derivada de u u es igual a x cúbica más 2x u prima sería 3x cuadrada más 2 v es e elevado a la x y v prima es e elevado a la x vean que v y v prima son iguales la derivada de e a la x es e a la x por lo tanto f prima de x quien es u por la derivada de v sería x cúbica más 2x por v o sea por la derivada de v perdón que es e a la x más v que es e a la x por la derivada de u o sea 3x cuadrada más 2 y podemos vean que tenemos e a la x en los dos términos podemos factorizar simplemente ponemos e elevado a la x y los términos que están dentro de los paréntesis sería x cúbica más 2x más 3x cuadrada más 2 si todo correcto parece que sí esa es pues nuestra función derivada y pues eso es todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción por acá usamos la derivada de e a la x la derivada de x y la derivada de x a la n además de la regla del producto saludos y hasta pronto 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 saludos y hasta pronto